Los demócratas quieren importar votantes ilegales para ganar las elecciones. Eso es lo que sugirió el propietario de X, Elon Musk, en su propia red, citando una publicación de un destacado político republicano que afirmaba que quieren convertir a los extranjeros ilegales en votantes. Casi 46 millones de reproducciones para una acusación falsa. La ley federal prohíbe terminantemente que los no ciudadanos voten en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y eso incluye a residentes legales permanentes. Lo mismo intentó hacer con un estado clave como el de Michigan, sugiriendo que ese distrito electoral tenía más votantes que residentes con derecho a voto. Otra publicación falsa, desmentida en este caso por el Centro de Datos Electorales de Michigan. ¿Se podría decir que el hombre más rico del mundo compró una red social y con mentiras pretende ayudar a su otro colega rico a volver a ser presidente de Estados Unidos? Es lo que está pasando en X. Bueno, les dije que algo de las elecciones de Estados Unidos íbamos a hablar, y en este programa seguramente comentaremos con Alfredo este tema. Pero yo quería puntualizar que en el día de las elecciones, quien estuvo más cerca, o por lo menos fue ostensible su presencia, de Donald Trump, no voy a decir Donald Trump, como dicen ahora todos los periodistas, tratando de pronunciar en inglés. Donald Trump, tengo mucha bronca, no sólo con él, sino con Kamala Harris, con todo, ya lo dije al principio, que no lleven tanto tiempo. Pero sí es interesante, me parece, trabajar qué hace Elon Musk al lado de Donald Trump. Bueno, ¿quién es Elon Musk? Mucha gente no lo conoce, tiene un buen marketing, porque, bueno, el tipo es el dueño de X. Pocos conocen su historia, es un tipo joven, cincuenta y pico de años, es el dueño de Tesla, es el dueño de Spice X, de X, que antes era Twitter, ya lo dije, y varias de esas empresas, que arranca su carrera, bueno, dicen que el padre lo maltrataba, es sudafricano, medio parecido a la historia de Milley, que lo maltrataba, qué sé yo, se tuvo que ir a Canadá, después terminó en Silicon Valley, y de la noche a la mañana se llenó de guita porque tenía una empresa que ya le había puesto XL para el tema de la guita, algo así como... Ah, Paypal. Sí, Paypal, pero digo, eso es intercambio de dinero. Pero billetera virtual. Billetera virtual, esa era la palabra que quería decir. Bueno, de ese negocio que es típico de la financiarización de la economía, de la cual nosotros hablamos y decimos que el verdadero poder se está concentrando ahí, y que hay un modelo de sociedad que se está constituyendo, yo creo que ya está constituido, pero muchas veces no se tienen en cuenta que nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de vivir, y un montón de cosas más que nos ha violentado y ha logrado, entre otras cosas, junto a condiciones que se dan desde los sectores populares o de la izquierda, que la derecha avance con estos triunfos como el de Donald Trump, como el de Milley, como el de, bueno, lo que ganaron de alguna manera con Macron en Francia sin haber ganado. Esa está íntimamente relacionada. Pero a mí me sorprendió que Elon Musk, que además, algunos dicen, no, Milley y Donald Trump no tienen nada que ver. Yo creo que desde el punto de vista ideológico hay varios que unen a Milley y a Donald Trump. Tal vez a Donald Trump no le guste tanto aparecer con Milley, puede ser, pero Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de la derecha, que colabora con Donald Trump y colabora con Milley y con toda la derecha española y del mundo, hace de nexo de esto, sobre todo para los discursos y para el relato, que hay modelos económicos diferentes, el que plantea Milley con el que plantea Donald Trump, puede ser, si uno lo piensa, que Milley debería tener un proyecto como el de Donald Trump de proteccionismo, de mercado interno, pero no es así, porque Milley es complementario de la dependencia que propone para el exterior Donald Trump. Donald Trump no quiere que en la Argentina, que en Brasil y que en todo lo demás hace un desarrollo autónomo, quiere dependencia, igual que Biden, igual que Kamala Harris, digo, y Milley es funcional a ese deseo, a ese planteo económico. Ya lo veíamos hoy con Robelli, la dependencia es una posición política económica de algunos gobernantes que han decidido aceptar la colonización, si no, ¿cómo se logra la colonización? Bueno, eso lo podemos seguir trabajando en otro momento, pero les cuento, Elon Musk compra X, compra Twitter y le pone X en el año 22 y lo compra cuando acá en la Argentina se estaba discutiendo la deuda externa de Macri, en el gobierno de Fernández, en 44 mil millones de dólares compra, y lo que se discutía acá como parte de la deuda que había que cerrar en ese momento, eran 44 mil millones de dólares. Algunos recursos tiene este muchacho como para poder superar la discusión interna de un país para resolverlo desde el punto de vista personal, y lo pongo entre comillas personal, porque ninguno de estos personajes están solos en la construcción de ese modelo de sociedad. Pero de todas maneras, vemos, comienza con una financiera, digamos, va hacia lo tecnológico en Silicon Valley, ahí comienza a relacionarse con las grandes plataformas como Facebook, como la misma Twitter, del cual seguramente él abrevó porque el mismo Donald Trump también utilizaba X, fue censurado, y algunos dicen que lo compró Elon Musk para poder trabajarlo tranquilamente. Elon Musk ya ha avanzado muchísimo, menos. Recuerden, nomás este año se peleó en Brasil, participó de las elecciones en Venezuela generando un paraguas tecnológico para introducir problemas en las elecciones de Venezuela, triangulando entre Estados Unidos y Colombia. Digo, fue el que dijo ante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, que iban a hacer todos los golpes de Estado que quisieran para conseguir el litio. Estas empresas necesitan mucho del litio. No solo las empresas tecnológicas, sino que él también tiene una empresa de autos, que es Tesla, autos sin chofer, que han ido avanzando con tecnología y todo lo demás. Y que por estos días se está discutiendo si compró la empresa Ford o no la compró. Porque Tesla es una empresa chica de alta tecnología, chica. Millones de dólares, pero no tiene la misma desarrollo histórico y presencia mundial como Ford. Pero, aunque ahora ha sido desmentido que no compró Ford, lo mismo pasaba cuando compró Twitter. Estuvo como un año diciendo que no compraba Twitter, que lo compraba y finalmente compró Twitter y le puso X. Pero hay otro dato más, que esto sí puede servir para ir tirando de la cuerda y ver en qué anda este muchacho. Ustedes conocen la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, de donde salían los cohetes que iban a la Luna y todo lo demás. Hoy eso, esos desarrollos, están compartidos con Space X, otra empresa de Elon Musk. Esta empresa, Space X, para que sepan, búsquenlo en los medios, fue la que puso al aire, digamos, a los satélites argentinos. Los que se hicieron en la época del kirchnerismo. No fueron a la NASA, porque ya la NASA eso lo ha dejado. La NASA es estatal y Space X es privada y trabajan en forma articulada, digamos, en el traspaso de lo que es todo lo estatal debe ser privatizado. Que no es solamente una frase de Dromi, sino que es un modelo de sociedad que se va construyendo con pérdida de poder de los estados. El mismo Donald Trump, que esto poco se dice, ganó los republicanos. No, él copó el partido republicano, no viene de ese palo, es un empresario. Viene de la derecha, pero él no, nunca respetó ni las normas del partido republicano. En la elección anterior y en esta también hizo algunas jugadas como para quedarse con la mayoría cuando tenía que presentarse elecciones. Le comento esto y voy cerrando. La NASA le otorgó a Space X un contrato de 843 millones de dólares para construir el vehículo que sacará de órbita a la Estación Espacial Internacional cuando finalice su vida operativa. Esa donde hay rusos y hay de distintos países. Space X ha transportado astronautas de la NASA en ocho ocasiones desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. En 2020, Space X se convirtió en la primera empresa privada en lanzar astronautas de la NASA con la misión Crew Dragon Demo 2. Ese es Elon Musk. Y hay mucho más para hablar de su ideología, del transhumanismo, pero lo seguiremos en próximos capítulos como si esto fuera una serie de Netflix porque ya hemos avanzado demasiado. Ese tipo está al lado de Donald Trump. Donald Trump, un viejo personaje, pero este hombre es muy joven y tiene mucho más poder que el que tiene Donald Trump, seguramente. Por todos estos entrelazamientos. Inclusive colaboró no sólo poniendo guita en la campaña de Donald Trump, sino creando esta FAQ News, como decíamos y mostrábamos al principio del programa. Bueno, así arrancamos este laberinto.